La Unión Europea reclamará a AstraZeneca una compensación de 10 euros por día de retraso a partir de julio en cada dosis comprometida, una cantidad que podría alcanzar los 200 millones diarios. Así lo indicó la defensa de la Comisión y los Estados miembros de la Unión Europea en el juicio contra el laboratorio que distribuye la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford, en el que también solicitará una penalización de al menos 10 millones de euros. Esa reclamación, no obstante, no se efectuará en este juicio con carácter de urgencia, sino que se trasladará a otro proceso con carácter ordinario, cuya primera vista está programada en septiembre y el veredicto no se producirá antes de 2022. En este proceso de urgencia, cuyo fallo se conocerá antes de julio, la Comisión y los países de la Unión Europea buscan que la Corte obligue a AstraZeneca a entregar las dosis que faltan de su vacuna. En virtud del contrato firmado entre la Comisión y AstraZeneca, el pasado agosto el laboratorio se había comprometido a entregar 300 millones de dosis de su fármaco contra la COVID-19 en el primer semestre de 2021, pero solo ha entregado 55 millones por ahora.